El día de ayer, el Auditor Superior del Estado contradice y exhibe a Pérez Mata, en donde dice, no eran 90 millones de pesos, eran 126 millones de pesos los faltantes al tribunal. Primero, la mala fe de no hablar con la verdad, no el Congreso que de por sí es grave a los ciudadanos, primero. Primero, segundo, la diferencia de los 90 a los 126, los más de 30 millones de pesos que hay de diferencia, son de ahorros presupuestales. El Tribunal Superior de Justicia, esos recursos los tiene que aplicar en el mejoramiento de la Administración de Justicia, en los sueldos de jueces, actuarios, secretarios, en lo que tiene que ver con la justicia pronta y expedita al ciudadano, y lo pierden en una inversión mal diseñada, en donde hay graves irregularidades, como ya se ha mencionado. Entonces, son dos temas graves que el Congreso no puede solapar en ese sentido, y que la Comisión y los integrantes, porque el día de ayer se llevó a una reunión muy hermética, en donde no se nos dio la información, pero bueno, al final no se puede tapar este desfalco al tribunal, a los coahuilenses, y que nos hayan mentido durante todo este tiempo. Eso es un tema muy grave, porque hay un informe del tribunal, firmado, suscrito por el presidente del tribunal, en donde nada más nos está dando una parte de la historia, en donde nos dicen que nada más son 90 millones. Entonces, información falseada, firmada por parte de él. La Auditoría Superior del Estado tendrá que aplicar también sanciones, en donde tendrá que ampliar, y aquí quiero ser muy enfático, el Auditor Superior del Estado y el Consejo de la Judicatura tendrán que ir a presentar la denuncia por este recurso que no conocíamos nadie, que también se perdió. Si no lo hacen, los diputados de Acción Nacional, en próximos días acudiremos a la Procuraduría a presentar la denuncia correspondiente. Les estamos dando un plazo perentorio de 10 días para que presenten la denuncia. De no hacerlo, nosotros iremos personalmente, ante el Procurador, a presentar la denuncia con estos informes que se han detallado. Gracias. 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 Gracias.